Barjeza, Rey para siempre Tierra, mar y cielo Sólo creemos por ti Barjeza, Rey para siempre Yo y mi salvación, mi tesoro eres tú Hoy quiero exaltar tu majestad Y doblo mi rodilla ante tu poder Hoy quiero exaltar tu majestad No hay ninguno como tú Ninguno como tú No hay nadie como tú Majestad, Rey para siempre Tierra, mar y cielo Sólo creemos por ti Majestad, Barjeza, Rey para siempre Refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú Hoy quiero exaltar tu majestad Y doblo mi rodilla ante tu poder Hoy quiero exaltar tu majestad Y doblo mi rodilla ante tu poder Hoy quiero exaltar tu majestad No hay ninguno como tú Ninguno como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Hoy quiero exaltar tu majestad Y doblo mi rodilla ante tu majestad Y doblo mi rodilla ante tu poder Y doblo mi rodilla ante tu poder Hoy quiero exaltar tu majestad No hay ninguno como tú Ninguno como tú No hay ninguno como tú No hay ninguno como tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!